Bueno, este es el sistema de labios de orza de la TECNO. Este carril de plástico va pegado dentro de la caja de orza, lleva dos lógicamente, uno a cada lado, y una vez que esté pegado, esta otra pieza simplemente se desliza por el carril y se acabó. Y esta pieza en la tabla, una vez que esté montado el otro labio al lado, lleva una pieza de plástico que aguanta el principio del labio, que va cogido con dos tornillos. Importante, pegar bien el carril de plástico, porque es plástico con polietileno. Entonces yo recomiendo, bien lijado, resina de posi con microbalón o gel de sílice para darle más consistencia y pegar muy bien tanto la base como el lateral que va pegado en la tabla. Y nada más.